¡Muevemos las manos dos para otro y cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, su enemigo. ¡Vamos! Tú, que viene a tu país a profanarte, tú, que cruza la ciudad sin tu permiso, tú, que sacará tus cosas a la calle, tu enemigo. ¡Bajar las banderas! ¡Bajar las banderas! ¡Que cante el público! Si esos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de sus abastos, olvidar hoy, el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, que tengo de frontera una canción. ¡Volvemos a levantar a Banderas Arriba! Esta noche vamos a dedicar buena música a un buen profesional de la imagen, del sonido, Juan Cantero. Gracias por estar ahí apoyando la fórmula, Juan Cantero. Gracias. Necesitamos ahora, por favor, Banderas Arriba. De un lado para otro, de un lado para otro. ¡Vamos! No me preguntes para qué he venido, pregúntate mejor cómo has llegado, Banderas Arriba. De que seas el hijo de algo único, un esclavo. Venga, hablale de frente a tu enemigo, hablale del amor, trabajo y tierra, hablale del amor, trabajo y tierra, hablale de vivir en el camino, por tu mujer. ¡Arriba! ¡Venga, hablale del público! Si esos idiotas supieran que yo soy el hombre, más rico del mundo así, viviendo de sus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, que tengo de frontera una canción. Sin duda alguna, presentamos esta noche uno de los mejores guitarristas que hay en toda España. Suso Peón. Escuchar, todo un artista. Suso, arriba esa guitarra. Mira, mira, mira. ¡Vamos! ¡Vamos! Si esos idiotas supieran que yo soy el hombre, más rico del mundo así, viviendo de sus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, que tengo de frontera una canción. ¡Ey! ¡La fórmula, la fórmula, la fórmula, la fórmula, la fórmula! ¡Ey! Acordaros, por favor, que el público se acuerde. Les banderas arriba, les banderas arriba, les banderas arriba. De un lado pa' otro, de un lado pa' otro, de un lado pa' otro, de un lado pa' otro. ¡Vamos todos miunes! Y ahora sacamos la música y el público canta con grito. ¡Vamos! De un lado pa' otro, de un lado pa' otro. Cantar, chicos, cantar, cantar, chicas. Si esos idiotas supieran... ¿Qué? ...que el hombre, más rico del mundo así, ¡Fuerte! ¡Viviendo! ...que el hombre, más rico del mundo así, ¡olvídanos! ¡Que el hombre, más rico del hombre! ¡Que el hombre, más rico del mundo así, ¡que el hombre, más rico del mundo así! ¡Mirad una cosa! ¡No quiero mariconas! ¡Les banderas arriba, les banderas arriba! ¡Y ahora grito, grito, grito! ¡Si esos idiotas supieran que el hombre, más rico del mundo así! ¡Vamos! ¡Viviendo! ¡Viviendo! ¡Olvídalo! ¡Que el hombre, más rico del hombre! ¡Que tus manos son... ¡Arriba, Tito! ¡Que tengo de frontera una canción! ¡Uh! 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 ¡La fórmula! ¡La fórmula! ¡La fórmula! ¡La fórmula! ¡La fórmula! ¡La fórmula! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Grito arriba! ¡Grito y aplauso! ¡Grito arriba! Gracias por ver el video.